Muy buenas, ya sois muchos los que me lleváis preguntando bastante tiempo que haga una especie de tier list por mapa sobre qué cibi es mejor o que os explique un poco cómo elegir civilización según el mapa Niche of Empires 4. Básicamente dependiendo del mapa hay civilizaciones que pueden ser muy buenas o civilizaciones que pueden ser muy malas. Yo he hecho bastantes tier list en el canal que os pueden servir como guía, pues si he hecho una tier list de mapas de agua, obviamente más o menos sabéis por ejemplo Boulder Bay que es un mapa de agua por donde pueden ir un poco los tiros. Y lo mismo en los mapas de tierra abiertos, los mapas cerrados, ya he hecho bastantes tier list en el canal como para que al menos una idea básica tengáis. Pero bueno, me lo seguís preguntando mucho en la serie de Bronza Conquistador sobre todo. Y además ahora con la nueva temporada he cambiado bastante el mapul y creo que igual hacer un repaso al mapul y aconsejaros un poco que civilizaciones debería escoger en cada mapa. Yo creo que puede estar bastante bien. Vale, tenemos aquí el mapul de las Rankeds. Luego nos iremos a Quickmatch también, pero Quickmatch lo pasaré muy rápido simplemente porque sé que la mayoría juega en Rankeds y supongo que es lo más interesante. Vale, vamos con Boulder Bay. Boulder Bay como he dicho es un mapa de agua y tradicionalmente sabéis que yo siempre he dicho que en mapas de agua las mejores son Rus, Chino, Sacro e Inglés. Y aquí hay un pequeño cambio en Boulder Bay. El tema es que en Boulder Bay la distancia entre agua es pequeñísima, de hecho es ínfima. Prácticamente los puertos están a 10 tiles de distancia, a lo mejor un pelín más, pero bueno hay muchísima menos distancia que en Mediterránean por ejemplo. Y esto hace que Sacro e Inglés empeoren bastante. No es que Sacro e Inglés empeoren bastante, perdón. Esto lo que hacen es que Chino y Rus mejoren muchísimo más aún y se distancien mucho de Sacro y de Inglés. Entonces, ¿por qué? Porque tanto Rus como Chino, Rus porque no necesita picar oro y Chino porque construye los edificios más rápido y los barcos también, Rus y Chino suben a feudal rapidísimo y con la poca distancia que hay normalmente lo que pasa es que te llegan los barcos cuando tú aún estás haciendo los tuyos. Y eso suele ser un problema porque te empieza a matar pesqueros y además sabéis que ahora está el evento con el dragón de agua y muchas veces lo que pasa es que con la presión que te meten encima se cogen el dragón de agua y te hacen más Snowball aún, ¿no? Entonces, Boulder Bay, número 1, Rus. Ya tenéis en el canal el build de Rus en agua. Ese build order está roto en este mapa. Número 2, Chino. También tenéis el build order chino comentado. 3 y 4, incluso 5. En este mapa lo pondría al mismo nivel Sacro, Inglés y Mongol. Y luego el resto pueden ser viables porque también hay poca distancia en tierra en este mapa. Entonces, a lo mejor una salida piquero, si ir a destrozarle los muelles al otro, puede llegar a funcionar si el otro no sabe defenderse bien. Pero en general, Rus y Chino son los mejores con diferencia, ¿vale? Arabia. Este mapa es el mapa estándar. Este simplemente os vais a la tier list que tengo en el canal de la última temporada y es tal cual. La mejor es Rus, seguro. Después están Mali, francés, otomano, seguro. Esas tres yo creo que son muy buenas. Sacro, Chino, Inglés, Abasida me parecen también muy buenas. Y Mongol y Delhi. No están mal en este mapa. Lo que pasa es que Mongol y Delhi en mapas estándar, por así decirlo, están bastante flojillas, ¿no? Además, en este mapa con Mongol es muy difícil comercial porque no sabes dónde te vas a ir al mercado neutral, ¿no? Golden Heights. En este mapa la civilización que más rota está con diferencia es Mongol. Y el motivo es que puedes salir directamente a Establo. Sinobo, ¿eh? Simplemente a Establo, rápido. Y hacer un jinete rapidísimo y prácticamente seguro le vas a denegar el puerto al otro. Luego vas tú, haces tu puerto, empiezas a coger agua. Y además con Mongol, si por algún motivo luego te va mal en el agua y lo pierdes, puedes incluso transicionar la comercio, ¿no? Porque tiene un mercado neutral en muy buena posición. Entonces, la mejor, Mongol. Como sabéis, en este mapa el agua sale muy muy lejos, ¿no? Entonces al jinete le da tiempo a llegar. Segunda, Inglés. Y el motivo es que si llevas tres aldeanos, como disparan de rango, pasa un poco parecido, ¿no? Le puedes denegar el puerto al rival muy fácil, llevando tres aldeanos. El agua es crucial en este juego, ya lo sabéis. Y en Golden Heights no es excepción. Entonces, Mongol la mejor, Inglés la mejor. Y luego las otras civis que son buenas en agua, ¿no? Y sobre todo si tienen facilidad para hacer piqueros en early game, ¿no? Chino muy buena. Luego, Sacro muy buena. Otomano bastante buena también. Etcétera, ¿no? Pero Mongol, Inglés, las mejores con diferencias. Hideout. Hideout es un mapa 100% boom. Pero también es un mapa 100% trade. No 100% trade. Está muy bien la ruta de comercio, ¿no? Porque los mercados salen en las esquinas. Entonces, ¿qué civis son las mejores? ¿O qué estrategias son las mejores? Chino boomeando. Sacro boomeando. Abasi boomeando. Mongol comerciando. Y seguramente también... Bueno, a mí por lo menos me gusta mucho también Rus, ¿no? Es verdad que Rus no es una civilización de boomeo al uso. Lo que pasa es que en este mapa es muy fácil meter las cabañas de forma que tienen muchísimo oro, ¿no? La mejor es Rus, seguramente. Lo que pasa es que tampoco es plan jugar Rus en cada mapa. Entonces, la mejor es Rus, casi seguro. Y luego yo diría chino, Sacro, Abasi y Mongol comerciando. Están más o menos al mismo nivel. Y Mali. Mali también es muy buena. Con Mali puedes comerciar, puedes boomear si quieres. En Arabia, de hecho, después de Rus, no sé... La mejor, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Es Mali también. De hecho, diría incluso por encima de francés, etc. Vale, Hype, Vio Vista Alta. La mejor es Rus, 100%. Si ya es la mejor de por sí en mapas estándar. En Hype, que encima hay más lobos de la cuenta, mucho mejor, ¿no? Rus es la mejor, 100%. Mali es la segunda mejor, 100%. Y luego yo creo que... En esta mapa vienen muy bien civilizaciones con movilidad. Es decir, por ejemplo, franceses, porque tienes caballeros, otomanos, con los cipayos. Delhi incluso, porque además tienes un lugar sagrado gratis y tienen los gazis. Pero yo creo que en este mapa es bastante malo. A no ser que lo hagas como blind counter específico, porque te guste mucho un match a concreto. Por ejemplo, si te gusta inglés contra Rus, pues está bien, ¿no? Pero en general este mapa es muy malo para civilizaciones con poca movilidad, como inglés, como... Como chino, por ejemplo, o incluso como sacro. Porque lo más normal es que las civilizaciones con movilidad te encierren muchísimo en tu base y ya no tienes visión de ningún lado, ¿no? Porque está todo lleno de arbustos. Hill and Dale. Hill and Dale es buen mapa para comercio muchas veces, porque muchas veces está en la esquina, pero hay otras veces que sale un pelín más hacia el centro. Entonces, de normal, lo mejor en este mapa son las civis de bumeo. Pero, ojo, tiene una peculiaridad y es que ahora solo hay un oro dentro. Entonces, yo, a mí me está gustando incluso más civilizaciones que van a fast castle y luego en castillos bumean. Que no civilizaciones que bumean en feudal, como es el caso de Chino. ¿Por qué? Porque normalmente lo que pasa es que te cogen las reliquias, te cogen los lugares sagrados, y enseguida te empiezan a meter defensa estática, fuertes, por el centro. Y si tú luego, como chino, no puedes asegurar un segundo oro, empiezas a sufrir muchísimo, ¿no? Entonces, para mi gusto, en este mapa las mejores civilizaciones son las que hacen FC. Es decir, Otomano, en la que más me gusta. Sacro está muy bien también, FC. Incluso a doble centro urbano, ¿eh? Pero a FC se puede jugar. Francés no está nada mal. Y, bueno, Rus. Pero Rus ni la voy a comentar porque Rus es la mejor en todos los mapas. Vale, no falta que lo diga más. Rus está rota. Entonces, Otomano, a mí me gusta mucho. Sacro me gusta mucho. Francés me gusta mucho. Chino está bien boomeando, pero tenéis que tener en cuenta eso, ¿eh? Que tenéis que jugarla, a lo mejor, un pelín más activo de lo normal. No podéis simplemente boomear como os hacía antes y no salir de vuestra base hasta el minuto 20. Y luego el resto está un pelín más flojita. Sabasí no está mal tampoco. Mongol está bien porque puedes subir a castillo rápido y puedes comerciar también. Además, Mongol, lo bueno que tiene en este mapa, probadlo si queréis, es que puedes hacerle un Tower Rus en el oro al rival. Y como solo hay un oro en la base, si el Tower Rus, o sea, si consigues acabar la torre, lo normal es que se quede sin oro muy rápido el rival. The Pit, la mejor es Rus, ¿vale? The Pit es el mapa por excelencia de comercio, porque el comercio está siempre en la esquina y además es una ruta bastante difícil de pushear para el rival porque tu centro urbano normalmente está entre medio de los caminos por los que a él le gustaría ir. O sea, es difícil cruzar por el centro, no hacia tu comercio, sin más. Entonces, en The Pit a mí me gusta muchísimo Mongol, me gusta mucho también Ava Trade y me gusta mucho French Trade. Ahora bien, una que es, no sé si la mejor, pero una que es muy buena en este mapa, por ejemplo, es Delia. El motivo es que es muy fácil golear los lugares sagrados en horizontal y a la vez que goleas los lugares sagrados impides también el paso al rival hacia tu base, ¿no? Entonces, mientras goleas los lugares sagrados estás evitando que te raiden y eso con Delia es buenísimo. Luego es un mapa que ganar por victoria sagrada es bastante más común de lo que parece. Por lo que he dicho, ¿no? La facilidad de golear los lugares sagrados a la vez que te goleas tu base. Y con Delia, a mí lo que me gusta mucho y lo habréis visto alguna vez en mi stream es coger los lugares sagrados rápido, golear e instantáneamente subir a castillo y empezar a llenar todos de fuertes. Y he ganado muchísimas partidas con victoria sagrada con Delia. Pero de normal diría que las civilizaciones de comercio, sobre todo Mongol, seguramente es la mejor después de Rush. El francés es muy buena también porque hay muy poca distancia y se puede meter presión muy rápido. Marshland o Marisma, esta es la del bicho este. La mejor es Rush. La segunda mejor yo creo que es posible que sea French. Francés. Yéndote muy rápido al centro y empezando a coger pesca, se nota muchísimo el busteo que tienes y las unidades que sacas. ¿Cuál es el problema? Que es contereado muy duramente por Mongol, francés. Si te vas al centro y te salen a picas, ya has perdido la partida prácticamente, ¿no? Y luego además Mongol puede comerciar bastante bien en este mapa, ¿no? Porque están también en las esquinas los mercados neutrales. Entonces, para mi gusto, la mejor es Rush. Luego diría que francés-mongol a un nivel similar. Y luego a mí me gustan mucho también Mali y Abasida. Abasida el tema es que haces un segundo centro urbano muy rápido, lo haces por el centro y ya está. Lo bueno de Rush, francés y mongol también es que como controlan el mapa pueden llevarse el bicho del evento, el hombre salvaje, el bufeo, ¿no? Se lo pueden llevar bastante fácil. Isla volcánica. En este mapa yo creo que Abasida es muy bueno porque puedes ir haciendo puertos a coste reducido y se nota muchísimo. Y luego puedes hacer algún push de Goulams y tal, es muy muy bueno. Igualmente creo que la mejor sigue siendo Rush. Pero de segundo es posible que sí que pusiese Abasida. Quizás al mismo nivel que Mali, incluso un pelín mejor Mali, ¿no? Pero a mí Abasida me gusta mucho en este mapa. Y el resto la verdad es que no tiene ninguna bonificación especial en este mapa. Otomano, puedes jugar a presión con piqueros en los puertos rivales mientras haces tus propios puertos descontados. Pero bueno, en general yo diría que Abasida, yo creo que el consenso es que es bastante bueno, ¿no? Este mapa. Vámonos a mirar rápidamente en Quick Match. Voy a dejar esto baneado, que no se me olvide. Porque yo estos tres mapas sabéis que no lo juego. Vamos a mirar un poco algún mapa interesante que haya en Quick Match por si... Alguno juega a Quick Match si le interesa. Y así hablamos un poco en términos genéricos. Mapas de agua. Rus, Chino, Sacro, Inglés, ¿vale? En Báltica además compiten muy bien contra Rus y Chino, Sacro e Inglés. Así que perfecto. En Migración más de lo mismo. Aunque también añadiría Mongol. Mongol también es muy buena aquí. Continental más de lo mismo, ¿no? En Continental de hecho hay una estrategia muy buena que es con Sacro. Te vas a agua y luego sube muy rápido con Burgres y metes presión con Hombre de Arma mientras metes presión en tierra, ¿no? French Pass, mapa de comercio. Mongol, Abbasida, francés, etc. Altai, mapa de comercio. Y los otros un poco ya están repetidos, ¿no? Lo único, los mapas híbridos, ¿vale? Primero, mapas de río, como puede ser Danube, como puede ser Confluencia. En estos mapas van muy bien las civilizaciones que tienen defensa estática muy buena. Como por ejemplo Rus con el Kremlin. Tú le pones el Kremlin en el centro del río, en Confluencia, o se lo pones en su lado del mapa en Danubio o la barbacana de Chino, en cualquiera de los dos. Y se nota muchísimo la presión y lo fácil que luego ya le ganas el agua, ¿no? Mongolian, más de lo mismo. Mongolian me gusta más Rus porque además puede mover los pesqueros y evitar que te gualee, ¿no? Los extiendes por todo el río y luego siempre vas a poder morfear alguno. Vale, y los mapas híbridos ya de charcos, digamos, en las esquinas, ¿no? Tipo Forespawn o también Cuatro Lagos, que parece que no está ahora, no sé por qué. Y vale también para Kawasan. En estos mapas las mejores son civilizaciones, ¿qué? Mientras hacen pesca te meten presión con piqueros. Es decir, Delhi, por ejemplo, muy buena porque tú sales a pesca y luego es muy fácil meter presión con piqueros. Otomano es muy buena por lo mismo. Mongolian, obviamente, es la civilización por excelencia en mapas híbridos porque es muy fácil hacer un puerto y luego enseguida meter piqueros y meterle presión, ¿no? O salir directamente a piqueros y luego coger el agua. Chino, también, más de lo mismo. Además, con chino luego tienen la barbacana y te defienden muy fácil el lago. Entonces, en mapas híbridos, civilizaciones que puedan hacer piqueros rápidos pero también saliendo agua, ¿no? Y luego Lipanic es un caso un poco único, tiene muchísima valla. Obviamente aquí Delhi y Abasit son muy buenas cips. Pero ahí entra en juego también el hecho de que sabiendo esto puedes coger cips que sean hard counter, ¿no? De Delhi o Abasit. Como puede ser, por ejemplo, Rus. Lo que pasa que Rus es counter de todo, ¿no? Es un poco hacer trampas. Vale, y esto es un poco todo. Espero que os sirva porque ya son muchos los que me preguntabais qué civilización coger en cada mapa. Y yo creo que al menos ahora tenéis una idea clara, ¿no? Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.